y ya que si llego perfecto le gane a todos si no, estoy mal ¡Suscríbete! 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 ¡Jubilte! ¡El almuerzo! ¡Suscríbete! ¡Excelente, papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Silencio! ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja, otra vez! Ya van dos Que excelente, papá Oh, esta la pausa fue la mejor que pude haber creado Uff Voy a cerrar la ventana que está lloviendo Ay, no Uy, papá Otro Shito No lo dejará uno trabajar tranquilo, carajo Madre que esa trampa Mató como a seis personas solitas Qué puta Uff No, no, no No, no No, no No Voy a salir un sorbeto, un sorbeto, un sorbeto, un sorbeto, un sorbeto. No. Voy a salir. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tómalo, perro! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Estadísticas 2050 de daño ¡Yeah!